Hablemos de ese rincón en el norte de la península ibérica, al cual pertenezco, hablemos de sus costumbres, hablemos de las costumbres de otras regiones, de las lenguas, de toles fales. Este canal surgió para crear todo aquello que siempre me hubiese gustado ver y para subir aquello de lo que me presta falar. Soy muy amigo también de los toscas, lo cual pido perdón de antemano y espero que os gusten mi contenido al cual pongo mucho entusiasmo, mucho cariño. Para mí es un ocio sin ánimo de lucro, en sin propaganda dala y lamento no disponer de tiempo para subir con más frecuencia. Pero no por ello no duden en darme alguna idea o alguna sugerencia para un nuevo vídeo. Gracias. Venga, treinta. Está muy bueno para llevarlo a la mullerina, a la madre, a la abuela, al niño, a todos. Veinticinco por aquí, veinticinco por allí y veinticinco para el chaval de Raya Roja. Bueno, gracias a todos por colaborar con Festejos del Carvallo y que de hoy en otro año estemos jugando otra vez. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.